¿Tienes la idea para tu negocio pero no tienes dinero para invertirle? Con el programa Microcréditos del Gobierno de Nuevo León obtienes el crédito que necesitas para iniciar o hacer crecer tu negocio y lo mejor es que no necesitas comprobar ingresos. Solo te pedimos ser mayor de edad y formar un núcleo solidario de 20 personas. Te prestamos el dinero a cambio de tu palabra y la cantidad va creciendo conforme vas pagando. Tienes que vivir en los municipios que aparecen en pantalla. Llámanos al 01800 288 5838. ¡Anímate! El Gobernador de Nuevo León te invita. ¡Gracias!